Al terminar, una confusa acción en el fondo del valle, que ha dejado por unos instantes a los cazadores desorientados. Un jabalí muy grande, por fin, ha salido, y se ha puesto en el punto de mira del jefe de la partida de caza, Sandro. El resultado habla por sí solo y no requiere ulteriores comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!